de este maravilloso artista, humorista, compositor que hoy viene con un amiguito, pero de eso vamos a hablar después Tucumano, triunfador, que lleva todas las alegrías a Carlos Paz todos los años El Capuchón González Bienvenido a esta cumbre de la risa Séptima edición ¿Cómo se saludan los chicos ahora? Así Muy buenas noches ¿Cómo la están pasando? Bueno, yo no la estoy pasando muy bien porque anoche me robó la silla y no saben cómo me siento Bueno, todos me conocen por el Capuchón González pero mi verdadero nombre no es Capuchón mi verdadero nombre es Talco porque cuando mi madre me dio a luz le dice la partera, señora, póngale Talco al chico Me acuerdo después fui a la escuela primaria no terminé segundo grado porque justo me llevo al servicio militar ese año cuando volví del servicio militar hice la escuela primaria hice la escuela secundaria la escuela terciaria y a la otra escuela no sé quién le han hecho porque ya no ocupo otros albañiles después me puse de novio, tenía una novia que era de fiera ¿Cómo sería de fiera? A veces puede tapicar cebolla y la cebolla lloraba pero era muy sincera una vez me dice Capuchón veniste mañana a la noche a mi casa que no va a haber nadie y me he ido y no había nadie me acuerdo que la madre se ha hecho la cirugía se ha operado la nariz, los labios cuando el doctor le estaba por dar el alta le dice ay disculpe doctor me olvidé una cosa quería operarme los ojos también porque quiero tener los ojos más grandes y dice el doctor no hace falta señora ya cuando le haga ver la cuenta se le van a grabar solitos llega otro tipo también al médico y dice doctor mire tengo un problema dígame cuál es su problema me toco la frente me duele me toco el pecho me duele me toco la pierna me duele ¿qué tengo? dice tiene el dedo fraturado dice ¿qué voy a hacer doctor? y bueno dice le voy a tener que enyesar cuando el doctor lo estaba enyesando le dice doctor cuando me saque el yeso ¿qué bueno? ¿puedo tocar la guitarra? sí ¿y el charango? también ¿y el acordeón? también dice usted va a tocar tocar la guitarra o tocar el charango el acordeón ah qué bueno dice usted doctor no sí sí porque yo no sé tocar ningún instrumento el otro día me dio un concurso de padres donde le daban un premio al padre que tenía más hijos y había como dos mil espectadores y éramos tres nomás los que participaban y bueno sube locutor al escenario y dice se presenta el primer participante de la noche tiene 90 hijos se llama Juan Rodríguez y todos lo aplaudían bien 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 y ahora el segundo participante de la noche se llama José Gambarte y tiene 104 hijos los dos mil espectadores se levantan y gritaban bravo, bravo, bravo sube al escenario de nuevo el locutor y ahora se presenta el tercer y último participante de la noche se llama el capuchón González y todos gritaban papi 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 esta señora muy celosa le dice al marido ¿puedo hacerte una pregunta? ¿qué pasa? ¿con cuántas mujeres dormí? y él le dice con vos con la única mujer que duermo es con vos con las otras no me da sueño bueno hasta aquí vamos bien dijo un lechón y estaba en la puerta al horno en la escuela me acuerdo la maestra le dice al niño niño cachito ¿qué va a hacer usted cuando sea grande? don cacho se levanta un niño y dice señorita mi papá tiene de todo dice la maestra no puede ser niño nunca uno tiene de todo siempre falta algo ¿tu papá tiene barco? no entonces no tiene de todo le falta un barco y dice otro niño mi papá le gusta la pesca tiene caña tiene barco tiene de todo no puede ser niño dice ¿tu papá tiene avión? no entonces no tiene de todo le falta un avión se levanta otro niño y dice desde anoche mi papá tiene de todo ah sí sí vos como sabes porque lleva mi hermana con el novio pelo largo teñido un aro en cada oreja un tatuaje en cada brazo pantalón roto mi papá se agarró la cabeza y dijo esto era lo único que me faltaba bueno muchas gracias a mi lo que me revienta son los camiones decía un sapo ese otro chico llega a la casa le dice a la madre mamá mamá en la escuela me dicen jetón no le hagas caso anda atrás de la pala te voy a dar el yogur esta señora va con el hijito a tomar el colectivo el chico ya era grande tenía 6 años el chico y la madre le dice al hijo si es que te pregunta el chofer cuánto años tenés o decirle que tenés 5 así no tengamos que pagar el pasaje bueno suben al colectivo justo el chofer le pregunta al chico cuánto años tenés vos 5 dice ¿cuándo va a cumplir los 6? cuando me bajes del colectivo iban dos humites en chala por la vereda y una cruza la calle y la atropella un camión y esta desesperada pide auxilio necesito que vengan urgente porque mi compañera ha tenido un accidente la atropellaron un camión dice dice y como se llama su compañera humita en chala y como está está mal está mal ese otro chico llega a la casa le dice a la madre mamá mamá en la escuela me dicen facebook y vos que le decís me gusta un tipo llega al dentista dice doctor tengo todos los dientes amarillos ¿qué me recomienda? una corbata marrón le va a quedar el 10 yo tengo un amigo gallego el domingo cerca del mediodía voy a visitarlo y estaba haciendo hervir agua en una olla de 50 litros y le digo ¿qué estás haciendo? estoy haciendo té ¿pero para qué tanto? pues recién vengo de la misa y el curista dijo Jesús viene prepárate una vez una vez participaron en una exposición de pinturas y bueno él tenía un cuadro grande todo blanco el cuadro llega un turista y le dice ¿cómo se llama el cuadro? caballo comiendo pasto y dice ¿dónde está el pasto que no veo? y ya no han comido los caballos pero si ahí no veo ningún caballo ¿y para qué se iban a quedar si ya han comido el pasto? igual que un amigo mío como será de ignorante pobrecito ya compró una mesa de luz y la devuelta porque dice que no alumbraba era compañero mío de la escuela hacía varios años que no lo veía una vez lo encuentro flaco parece supositorio de víbora le digo ¿cómo andás hermano? mal mal hace dos años que no consigo trabajo no tengo ni un cinco en el bolsillo qué macana le digo bueno vamos al bar te voy a pagar un café y ahí charlamos y me dice mira capucho no quiero que la tomes a mal pero ¿por qué no vamos mejor charlamos en otro lado y me das el importe del café muy mal después me enteré que la señora se le ha ido con otro y él se ha tenido que ir con ellos le digo mira ahí en Alberdi hay una empresa constructora está necesitando albañil este ayudante ¿por qué no te vas ahí por ahí te te toman para que realices algún trabajo bueno él quería trabajar en cualquier cosa bueno llega y habla con el contratista y le había mentido que era albañil bueno dice venga mañana al otro día vuelve dice ¿usted es albañil? sí de los buenos bueno pero primero le tengo que hacer una pregunta para tomarlo dice la empresa sí bueno está bien y él me dice ¿qué es un hormigón armado? una hormiga grande con una escopeta esta era la pareja en el matrimonio estaban tomando mate en la tarde bajo la morera y él le dice a ella querida tengo que decirte algo ¿qué pasa? vos nunca me has abandonado siempre estuviste a mi lado cuando yo estuve enfermo vos estuviste a mi lado cuando me dejaron sin trabajo también estuviste a mi lado cuando me asaltaron me golpearon vos estuviste a mi lado cuando el banco se fue a quiebra y perdí todo me ahorro vos estuviste a mi lado ¿sabe una cosa vieja? ¿qué? creo que vos o la yeta llega el novio a pedirle a la novia y lo encara de frente mara al padre de la novia buenas noches señor dice vengo a pedirle la mano de su hija para casarme como no joven dice ¿y usted está en condiciones de mantener una familia? si si yo trabajo gano muy bien ¿seguro? mire que somos nueve otro tipo llega al médico dice doctor ¿usted cree que puedo vivir cincuenta años más? si ¿usted fuma? no ¿toma bebida alcohólica? tampoco ¿es mujeriego? no y entonces ¿para qué quiere vivir tantos años? llega un tipo en una cerrajería dice buenos días dice vengo que me vea el ojo porque me golpeó y veo muy poco pero señor usted tiene que ir al oculista este es una cerrajería ¿cómo se le dio por entrar aquí? por el cartelito que está afuera que dice ya ves en el acto esta viejita también llega al médico y dice doctor dice cuando camino me agito ¿qué puedo tomar? tome un remí abuela el otro día venía del festival del ojo de vidrio y de ella de venado tuerto venía en el colectivo por una ruta muy peligrosa a 180 kilómetros por hora y uno de los pasajeros le dice al que iba más adelante señor por favor dígale al chofer que vaya despacio dígale a usted no vaya a ser que se enoje si lo despierto había otro tipo que estaba lleno de piojo se va al doctor y el doctor le receta un shampoo y claro no le echa efecto vuelve al doctor y dice mire el doctor dice el shampoo que usted me ha dado no me hace nada sigo teniendo piojo y ahí el doctor saca un piojo y lo pinta de azul y le pone la cabeza y salen los otros piojos corriendo y gritando la policía la policía la policía bueno muchas gracias esto es lindo disfrutar disfrutar el presente porque dice que el presente es un regalo y hay que disfrutarlo vivirlo de la mejor manera ni el pasado ni el futuro te dará algo más importante de lo que te da el presente la intensidad del instante así que es lindo disfrutar la vida es tan cortita la vida que a veces no la disfrutamos como tiene que ser porque nos cuesta mucho dejar de pensar en las cosas materiales y nos olvidamos de algo tan importante que es la parte espiritual de que sirve tanta plata de que sirve la ropa tan cara si lo mejor de la vida se disfruta desnudo si señor aquí nos vamos a reír mientras podamos le dijo un jardinero al otro un tipo llega al médico y dice doctor me siento mal no sé que es lo que tengo bueno tome estas pastillas que no sé para qué son otro tipo llega a una casa donde venden artículos del hogar dice bueno día dice dígame el precio de esa estufa dos mil pesos pero es una estafa no no dice es una estufa este chico llega a la perfumería y dice me vende un desodorante de bolita no de sobaquito un amigo mío tiene un problema por besito se le está cayendo el pelo y los otros amigos lo agarró para la joda pero él sabe defenderse el otro día le dice eh se te han volado las chapas si dice pero el tirante sigue firme estaba un tipo en la plaza muy triste viene un amigo dice que te pasa que te veo tan tan preocupado no dice estoy pensando en mi señora ¿qué le pasa a tu señora? pobrecita dice ¿qué va a hacer ella el día que yo me muera? y va a hacer lo mismo pero sin esconderse dos amigos se encuentran en el cielo y uno le dice al otro che dice ¿y qué se fue aquí? y muerto que no veía yo también y muerto ya veo que estás aquí recién dice muerto y vos yo también y de qué has muerto vos y dice yo he muerto de emoción y vos y yo he muerto congelado y contame dice ¿cómo has muerto vos congelado? y contame vos primero cómo has muerto de emoción bueno mira dice mi amigo me invito a comer un asado y me he ido a comer el asado y vuelto tarde en la noche en mi casa y estaba mi señora solita y ahí me di cuenta que ella es muy fiel que no me engaña y de la emoción ahí no me ha muerto y dice el otro tonto ¿cómo nos ha abierto el frizz y nos salvábamos los dos? una vez estaba el padre la madre y el hijo por almorzar al mediodía y el padre le estaba hablando al hijo le dice mira hijo vos ya has cumplido 16 años quiero contarte que cuando yo era joven era muy mujeriego todas las mujeres de aquí del barrio eran novia mía así que por favor te pido que no te vayas a poner de novio con ninguna chica de acá porque pueden ser tus hermanas y la vieja enojada le dice vos mi hijo ponete de novio y casate con quien se te dé la gana porque vos no sos hijo del viejo infeliz a las cuatro de la mañana después de hacer un servicio iba el tenedor la cuchara y el cuchillo se iban ya a su casa por la vereda iban los tres y de pronto la cuchara se adelanta y el cuchillo le grita eh cuchara y no le contesta le vuelve a gritar cuchara nada seguía nomás la cuchara le grita de nuevo eh cuchara no le contesta y dice el cuchillo el tenedor va parece que no es cuchara un amigo le dice al otro chevo que sabe tanto como se dice puerta en inglés lord ajá y los que venden puerta vendedor otro dos amigos se encuentran también dice chevo que te gusta la pesca te voy a hacer una pregunta si dice que querés saber cual es el pescado que hace shhh 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 como el pescado que hace shhh shhh cual es y no se el pescado frito andamos andamos un vendedor ambulante se encuentra con un tipo y dice eh amigo le vendo un reloj y que marca la hora me encuentro el otro día con un amigo este san juanino y me dice y me dice vos sabes capuchón que hace un tiempo que vivo aquí en Tucumán y ya me siento Tucumán ah si si le metió la mano a un borracho y le saco doscientos bueno ahora le voy a a presentar a un amigo que me vino a acompañar también después sigue los otros humoristas no así que yo sé que que no va a ser fácil para ellos mantener el público después que yo me vaya así que es que le voy a pedir que después que yo me vaya ustedes se queden un rato más los escuchan a ellos porque después vuelvo y yo voy a dejar unos cuentitos para después así no se vayan no se van ustedes le voy a presentar ahora a mi amigo a Tapita vamos Tapita salud y al público buenas noches no se van a dejar aplaudiendo como anda Tapita bien bien miren todas las chicas que han venido a verlo ah si a donde están las chicas hasta el centro esas son bien no se han atrevido no se han atrevido hasta esta vez cuente que nos va a contar bueno resulta que llega una viejita al ginecólogo una viejita al ginecólogo si buenos días doctor buenos días dice el doctor tengo que me coloque el dios el doctor sorprendido le dice ¿cuántos años tiene usted? setenta y cinco y esa edad quiere que le coloque el dios si el dios te hace mucho que usted se dedica mire al público no me mire a mi mire ahí el público hace mucho que se dedica usted al humor si ahora me dedico de lleno antes me dedicaba de hambre ¿y dónde andaba que no lo veía esto último tiempo? en el desierto trabajando en el desierto ¿pero qué hacías en el desierto? cortando los árboles pero escúcheme si en el desierto no hay árboles bueno ahora porque yo le costaba todo tapita usted va a la escuela si ¿hasta dónde le enseñó la maestra? hasta las rodillas no, no, no ¿usted sabe sumar? claro le voy a hacer una pregunta si yo tengo 50 pesos en un bolsillo ajá y 100 pesos en el otro bolsillo ¿qué tengo? pantalón prestado otra preguntita si yo tengo 20 naranjas en una mano y 30 naranjas en la otra mano ¿qué tengo? mano grande usted no sabe nada ¿usted tiene maestro o maestro en la escuela? maestra está linda la maestra ¿qué? no me diga que está enamorado de la maestra si el otro día le dice que me quiere casar con ella ajá ¿y ella qué le dijo? que no que no puede pensar en los niños y usted ¿y usted qué le dijo? y que no los encarguemos te voy a hacer una pregunta cabucho bueno bueno sí porque ya nos tenemos que despedir quedan otros humoristas así que rapidito va ¿quién es mayor la luna o el sol? y la luna ya me has cagado el chiste ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? eso era lo que tenía que decir yo oh bueno claro la luna es mayor para mí porque sale de noche y claro eso es lo que tenía que decir yo bueno perdóneme no 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 sea atrevido no se olvide que gracias a mí usted habla sí gracias a mí vos comí no no tapita no a tu hermano le dicen luna ¿por qué le dicen luna a mi hermana? no sabía sale de noche anda de cuarto en cuarto y termina llena no despídase tapita por favor despídase despídase bueno muchísimas gracias si no le ha gustado el show le vamos a devolver la entrada pero la plata ni sueña ¿no? muchas gracias quiero decirles algo le digo a Deleo que vamos a hacer porque por ejemplo en Jujuy en Catamarca en Salta se desborda la gente porque lo ven los artistas a los tucumanos Daniel Trae humorista de Córdoba de Mendoza de todo el país Santa Fe Santiago y bueno me dice no sé la verdad que no sé le digo yo para mí tengo que buscar un cana porque este es un problema o sea no todos los artistas les gusta que los abracen los acosen les pidan que les regalen un CD les roben como decimos nosotros les chorén un CD entonces vamos a tener que buscar a la policía ustedes saben y ¿qué vamos a hacer? no vamos a ir a Salta a buscar un policía de Salta no lo conocemos Catamarca no sabemos cómo es el tema del lenguaje ¿te das cuenta? cuál es la onda como ellos son los chicos así que fuimos a la a la jefatura de policía mejor dicho fue De Leo y ahí le dijo Jorgito Raced el compañero mío del secundario dice mire señor De Leo le dice yo no no podría pero voy a consultar y a los dos segundos vuelve dice tenemos la persona que usted necesita para sus eventos ¿sí? así que nos mandó un oficial ¿no? y así que no se asusten está todo bien no, no el tipo no lo va a más pero lo queremos presentar para que lo conozcan ¿eh? y en todos los eventos ya cuando esté él está garantizada la seguridad y la alegría también él es el oficial gordillo que está con nosotros esta noche bienvenido 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 gracias gracias ídolo no, por favor muchas gracias no, por nada me puedo retirar ¿no? retírese tranquilo compadre está la seguridad ¿cómo habla? parece mina este jorboleo buenas noches soy el oficial de la policía Víctor Hugo Gordillo y vení hoy acá porque me decían que había ruido molesto los vecinos también te rompen la bola yo estaba en el medio del apretado de salami que es ¿podés creer? no hay más que me moleste que es que me corte en el morfe y bueno yo le he dicho a Deleo Deleo que vamos a suspender hay algo para mí y me ha puesto la ACA el programa ese que tiene ahí le leí y le digo bueno si está Capuchón González que es mi hilo de la infancia si está Willy Flores que yo le conocí el margarito a él ¿sabes tú? el popular pechaguizo que no que grande come chingón bueno y digo Deleo yo voy a pasar el operativo y me voy a ir así que le tengo que contar que yo estaba en la hora de la mañana estaba parado así en la plaza independencia pasa la Silvina a Saleme Póblema la morocha que parte del pavimento de División Noticias es un infierno de mujer cuando iba pasándole largo un piropo para que me moje el garguero I have el garguero seco I need water iba pasándole largo un piropo suave y educado le digo mami te voy a hacer un desavillé de baba y ella me dice ay oficial usted no tiene pelo en la lengua porque bueno qué dile es que mientras mientras lo estaba contando el chiste de Leo me he hecho ir para toda la familia guaro y me dice y ya me zarpaba y me dice ay oficial gordito cómo va a decir eso y le digo no está mareada mareada ¿por qué? porque está dando vuelta a mi cabeza el que te he visto y ahí nomás la quiero engolos sin nada yo a la mina le digo se te cae un pétalo flor y ella me dice a vos se te cae una feta salame me dice es una nota para división de noticias más vale me dice ahí nomás me cuadro yo así como si fuera el actor canoso Richard Jerez el de mujer bonita como si fuera Rodrigo Giriaudía me cuadro ladio langola ojito chiquito significa soy prepo rodilla intermitente significa soy más prepo me pone el micrófono y me dice ¿qué ha sucedido en el operativo oficial? bueno señorita periodista en hora de la mañana en NN en actitudes pechosas se dirigían de sur a sur oeste por la avenida Leni gracias al rápido accionar de dos efectivos que teníamos apostado en la sandwichería de CC ingiriendo un delicatessen completo con ají lo hemos tratado de caturar al mal hecho el mal viviente no obstante lo mismo han descendido bajando por la calle Crisótomo y Álvarez teníamos dos efectivos lo detetamos lo detetamos visualmente lo detetamos visualmente a los malhechores y malvivientes que osan ingresar a un habitáculo heladeril que está a la par de la casa de gobierno más conocida como la heladería Plus Bell llegamos hasta la puerta de Plus Bell no teníamos una orden de anallamiento entonces al oficial Ochoa se le ocurre la genial idea de hacer un simulacro de tomación de helado lo cual se lleva a cabo con total éxito por decisión unánime de ambos los tres habitos entramos a Plus Bell y yo pido San Bayoni crema del cielo para no levantar su pecha y lo deteto a los malhechores y malvivientes que estaban ingiriendo achilata en Plus Bell se mandan al muere solo lo tomo a uno de los vagos le ejecuto el pechón y me manifiesta que pechachango que no sabía encima ve cuando me dice de esa manera yo ya noto la deficiencia en el idioma de él y yo digo este es el malhechor si o si a los pechones los saco a la vereda y en la vereda ya era juridicio nuestra y ahí si le pudimos ejecutar la regla de combate número uno de la policía de Tucumán cual es le hemos pegado una cagada de perro huevero y de ahí ya me venió para acá y si hay agarro confianza con todos ustedes le voy a decir que estoy emocionado le voy a contar como me he hecho policía resulta que yo antes estaba estudiando medicina acá en la facultad de medicina estaba en el séptimo año de neurocirugía gracias a Dios y no tenía mucho contacto con la chica tenía un compañero que me decía eh gordillo que pasa que eso le digo no lo que pasa es que no tengo ninguna mina presentame una y me presenta una chica la Jessica Judy oriunda de Villa 9 de Julio o conocido ahora Villa 9 de Julio como Nine Village July le da nivel el inglés la mina era de ahí me dice uno de los vagos yo te la presento a la Jessica Judy pero es para que no te enamore es para un touch and go me dice así yo no sabía ni acá de inglés entonces le digo ah más vale está chungo obvio le digo si obvio empiezo a salir con la mina el tercer día yo estaba perdidamente enamorado y al cuarto dice se me andaba haciendo asca mía viste igual viste cuando sos carnero nadie te quiere avisar por demora que te enoje por demora que te rompan el corazón o simplemente pasete acá viste no te avisan buscan la oportunidad de carneriate entonces viene un amigo Luis Sandoval nunca me voy a olvidar solamente un amigo te lo puede decir de manera sutil me encuentro un día en la calle me ponen una mano en el hombro y me dice ¿cómo anda cabellera sensible? le digo ¿por qué me decís cabellera sensible? porque te hace aca la teñida me dice así le digo Luis vos me estás queriendo decir no te enojé trastorista insolado le digo ¿por qué me decís trastorista insolado? porque te hacen arar de noche me dice así vos me estás queriendo decir algo de mi novia si la mina te anda haciendo aca con un policía yo le he visto me dice ¿qué hago? y te abel me dice me voy yo estaba estudiando medicina en esa época llego a la casa de la mina patio la puerta dentro y le digo eh vos ya me andas yendo aca con un policía ¿no? ¿sabe que me ha contestado? negativo 340 me faltaba patrullano mala hija de puta vuelvo y le digo Luis tenés razón me andas yendo aca con un policía ¿qué hago? me dice la querés a la mina si la querés recuperar si haces tu policía papá no te queda otra me dice a la mina le gustan los azules y la autoridad agarro yo dejo la carrera de medicina y arranco la carrera de policía de cero que dura 1, 2, 3, 4, 5 días aproximadamente ¿y cuál es el objetivo principal de policía? viajar gratis en colectivo es lo máximo ¿viste? nunca me voy a olvidar la primera vez que me subía en el 9 iba por el barrio Kennedy el barrio Kennedy sube una señora con 18 hijos juro con Dios y Juan Espedito 18 hijos saca un billete de 100 la señora le da el chofer el chofer le dice ¿no tenés más chico? ¿y qué vuelve a dar de comer pelotudo? claro tema de transporte complicado a mí me ha puesto el otro día acá en el semáforo de la Crisóto me jujuy me pone el director de tránsito y me dice gordillo tengo una dificilísima misión para vos ¿cuál es? semáforo en rojo lo auto paran semáforo en verde lo auto pasa ¿cómo es? vamos de nuevo que no dice rojo para verde pasa y anoto yo rojo para verde pasa rojo para verde pasa rojo para verde pasa rojo pasa y no más agarro el patrullero yo lo empiezo a seguir el Chevrolet el Corsa dice que nos regaló el gobierno va me lo vendió un amigo agarro yo así meto así es Chevrolet entonces agarro yo así agarro el patrullero lo empiezo a perseguir que pasa en rojo lo meto primera segunda tercera cuarta marcha atrás colio derrapo colio derrapo colio derrapo porque el lema del policía es al patrullero acero acá total no es tuyo le cruzo el auto al vago así a visto le digo Evo ¿pa' qué pasa en rojo? ¿qué no veí que está en rojo? mi pasa que yo soy daltonico en Daltonia no hay semáforo pelotudo no es que pues soy milico raso es que yo soy pelotudo así como ustedes me ven milico raso yo he viajado a P-E-U-U estado estado unilo unilo yo no viajado solo viajado con el oficial Ochoa y el oficial Miranda los tres porque andamos los tres juntos siempre Ochoa sabe leer Miranda sabe escribir yo voy cuidando el par de genios que tenemos la fuerza llegamos a E-U-U a un lugar ay ¿cómo se llama el lugar? parece que tenía nombre de traje de baño ah ya me he acordado Nueva Short ahí en Nueva Short ahí en Nueva Short hay una isla que se llama Manatán la H no se pronuncia entonces se dice Manatán y ahí en Manatán dice que envolté una gemela y de ahí los changos acá en San Pablo envolté trilliza no andan no andan haciendo tanta laraca y ahí en Manatán hay un parque 9 de julio que ellos le llaman Central Park y ahí era un congreso internacional de policía había policía de todo el mundo encargada del patrullero del armamento de la vestimenta y nosotros estábamos encargados del canapé le metíamos morfín chupi canapé a la una más o menos yo ya estaba pupulo medio machao y le digo yo me voy a dormir la siesta me dice no chango acá en Estado Unilo no existe la siesta acá Abraham Lincoln abolió la esclavitud y la siesta le digo coma acá Abraham Lincoln que se cree porque tiene nombre galleta venía propio a mí y ahí nomás encargo yo a dormir la siesta y aparece un yankee 2 metros 10 rubio ojo celeste rulito un chasis así traje azul marino de policía pegado al cuerpo hermoso para echar cría diría mi hermana sale y dice oh espectacular esta linda jornada es top policía de todo el mundo soy el oficial John Smith de la policía de New York a continuación vamos a hacer un pequeño juego de destreza policíaca el juego es simple y sencillo dentro de esa jaula hay un conejo yo rabbit el cual será liberado a Central Park y la policía que más rápido lo captura será la policía ganadora pavita me harto de pilla chinchi y en tacos raros ahorita no pide que ponemos eso oh muy bien vamos a presentar a la primera policía participante de ese juego la policía de Japón hace una quita el japonés por una computadora chiquita y un perrito robo electrónico y los vagos me decían gordillo no es una computadora chiquita es una nobu le digo chungo no me quita no me quita la guita a mi porque yo tengo una campera y no buñeca que voy con eso entonces agarra dice oh suelten el conejo abre la jaula sale el conejo cago de miedo se mete un arbusto allá al final y el ponja decía arigatón arigatón aquí estoy yo aquí estoy yo y el perro robo electrónico se volvía loco cuando el japonés le metía mano a la computadora se va al arbusto lo saca al conejo y lo deja ahí sorprendido el yankee con el cronómetro dice espectacular policía de Japón ha tardado un segundo dos milésimas en capturar al conejo yo digo qué tecnología de los japoneses nosotros nosotros no hemos traído ni la onda para meterle un ondazo lo que sí había hemos traído nosotros eran dos ases en la manga el oficial Ochoa y el oficial Miranda me doy la vuelta para la derecha estaba Ochoa mesa llena de canapé bolsita de papel madera choreando canapé yo me la acerco y le digo chamo de hija de motral y le ha hecho cómo a chorear canapé ya va a querer comer el avión vos puto normal mirandita porque después te agarra el hambre me doy la vuelta para el otro lado estaba Miranda chamullando una rubia vestida policía le decía you are beautiful mamila you are para el crimen porque el vago ha hecho una semana de aticanaca entonces le entendía vito sale el yankee y dice oh espectacular la demostración de tecnología de la policía de Japón ahora vamos a presentar a la policía local la policía de New York suelten el conejo al arbustito cago de miedo del conejo helicóptero doble hélice color negro decía police mal escrito vito se despliega una pantalla gigante del helicóptero que proyectaba la imagen de la persona que iba manejando quien iba manejando el helicóptero el lesbo azquebolita michael jordan que decía come on come on we can't find the rabbit que significa tenemos que chapar el conejo habito sale una pequeña pelotita que cae en el arbustito la pelotita que digo debe ser un regalo de michael jordan para el conejo no era una bomba encubierta en pelotita que explota la bomba queda un semejante cráter en el centro del par en la puntita del cráter el conejo que era blanco negro chamuscado se lo adiava para caer se hace acá yo digo se hace acá no aparecen dos aviones F-16 de la fuerza aérea de los Estados Unidos sobrevuelan el centro al par uno de los aviones saca una mano mecánica de titanio que lo toma el conejo lo catapulta para arriba todo así volángola así lo que venía cayendo se hace acá no los yanquis ya habían montado un escenario de goma espuma donde estaba cantando el finalito jane brown el negro que canta en rocky 4 y decía trabaja para George W. Bush el expresidente de los Estados Unidos que lo ven las últimas catiteando al conejo y le dice no puedo verte sufrir y lo pisotea entero y fuego artificial le escribían en el cielo thank you rabbit que significa gracias rabanito que debe ser el nombre del conejo las conejitas de playboy te repartían patitas de conejo para la buena suerte y te servían una casuela tibia de conejo haciendo composé que me agarre una cagadera más o menos sale yanquis oh espectacular policía de New York a través de un segundo dos milésimas hay un empate con la policía de Japón define policía de Tucumán yo me he hecho el boludo como perro que atiró la olla visto miro a la derecha estaba Ochoa tirado en la silla bolsa de canapé vacía acá miguerio acá clavao se muerfa la canapé y le agarro la modorra me la acerco y le digo chavo despertá tenemos que ir a pisar el conejo chavo gancha la bola toma el chumbo hacerlo acá el conejo papá le tenemos que demostrar que tenemos piques cortos a los yanquis me doy la vuelta para el otro Miranda ya la tenía arrinconada la otra contra un árbol meta chapa el vago lo toco y le digo Miranda que no va a ir que no va a ir vos yo te cago en la rodilla me parece que tengo ligamento de trompa vayan ustedes nomás para qué les he dicho vayan ustedes agarran los yanquis ponen otro conejo marroncito pintita blanca era hijo de Rodrigo Palacio y el burrito Ortega abierto la jaula desapareció en el horizonte yo digo ya hemos perdido tenemos que superar un segundo dos milésimas y ahí nomás ya eran cinco segundos se para ocho y dice meta vamos investiga el chavo que iba a investigar ya hemos perdido gordillo que le gana siempre lo importante participa papá déjame investigar a mí señora disculpe no vi tu conejo excuse me I can't speak Spanish ¿qué dice Miranda porque sabe inglés? déjame a mí Gil dice señora rabi babani excuse me I can't understand you no sabe ni acá dingley la vieja vámoslo busquemos nosotros nomás se van ¿sabe cuánto han tardado en volver los changos? doce horas yo me he echado diez siestas a las doce horas aparecen los dos embarrados entero con un chancho en la mano el yank dice stop policía de Tucumán nosotros haber soltado un conejo y usted debe capturar y traer de regreso conejo no chancho para rubio no todo lo que brille ahora papá habla gordito habla antes que te va a cagar y le mete un chilo el chancho se arrodilla y dice no me peguen más juro por dios que soy un conejo disfrazo de chancho darte un aplauso para la policía de Tucumán volvemos de allá y yo no sé si de premio o de castigo nos meten un sumario a los tres y me dice el comisario general me dice gordillo estás perdiendo imagen a su lado te pasa por estar enamorado me dice le digo ¿de qué? no de esos dos compañeros malandras que tení te voy a separar te voy a mandar la perla del sur te voy a mandar al sur de la provincia ¿a dónde me manda? Conción en Conción teníamos un comisario machao que le decían boomerang porque Ibi volvía hasta las manos siempre ¿viste? pero era piola el vago me dice ¿en qué te vas a San Miguel? ¿en el colectivo? no papá agarra el patrullero ¿viste? yo digo que bien la gente de Conción como tiene cultura salvo yo iba pensando en el patrullero Conción tiene cultura deportiva ahí ha nacido Nacís Estefano corredor de auto ahí ha nacido Roberto Sánchez corredor de rally ahí ha nacido los huirapucas subcampeones y campeones del rugby bien la gente de Conción ¿vos sabés que iba llegando a Montero? yo digo pero Montero también tiene cultura porque ahí en Montero ha nacido Julio Argentino Roca que ha sido presidente de la nación ha nacido Bernabé Arado que ha sido gobernador ha nacido la tempranera niña primera amanecida flor ha nacido ahí ha nacido y a esa que le gusta que todo la nombre por eso te nombra mi samba Montero ha nacido ahí tiene cultura política y folclórica y cuando iba llegando a Montero me baja la cultura porque en el medio de la ruta había un flaco traje de la icra rojo pegado al cuerpo una capa roja me hacía señas que pare yo freno bajo la ventanilla se me acerca el vago y me dice disculpe oficial que lo moleste yo solamente quería decirle que soy el Willy Flores de la capa roja me dice así digo el trolo de la capa roja pero sigo, sigo, sigo iba iba llegando a Acheral yo digo Acheral también tiene cultura ¿a dónde está la luna tucumana? en los campos de Acheral la luna tucumana arriba desde el horta de la cervecería norte cultura alcohólica y también te sumo sigo, sigo, sigo iba llegando a Famayá Famayá también tiene cultura ahí nació Juan Carlos Iramay el que ha hecho el Cristo de San Javier ha terminado el Indio de Tafí del Valle ha hecho el Cristo Redentor de Salta tiene cultura Famayá nació los mellizos orellana ahí también ¿ha visto que han hecho la galería de la veneración de día y de noche la galería de la penetración guarda con ahí para ahí iba llegando a Famayá y está la retonda redonda lo mismo que monté en un flaco traje de laicra amarillo pegaba al cuerpo una capa amarilla me hacía señas que pare yo freno bajo la ventanilla se me acerque y me dice ay disculpe oficial que lo moleste yo solamente quería decir que soy el trolo de la capa amarilla y se me lo mete en el cañaveral que luego así yo no estaba ni machado pero yo digo esto es una joda de Ocho y de Miranda que son bien pelotudos para hacer broma y ahí en Famayá vos tenés dos opciones para Benítez a San Miguel de Tucumán te va derecho por la autopista y en 20 minutos está acá o duebla la retonda y hace reducción Lule San Pablo Manantial en 40, 45 yo digo voy a ir por el camino más largo para que no me caguen entonces hago reducción Lule San Pablo Manantial iba llegando acá la PESI uno todo de verde capa verde me hacía señas que pare yo digo este no me va a cagar bajo la ventanilla saco medio cuerpo por la ventanilla y va manejando parece la propaganda de Gley que tiene un lor a que el auto adentro le digo ya se no me diga nada vos sos el trolo de la capa verde Gendarmería Nacional tarjeta verde carne de manejo después a ver si soy trolo me hice dos meses en el calabozo me ha metido por pica y estando en el calabozo yo aprendí a cultivarme el intelecto a leer el libro en los dos meses y leí dos libros Platero y yo y yo solito de pe a pal leí una vez que lo leo a los libros me nutro Langola y me voy al barrio de Matado a alfabetizar llego al barrio de Matado y estaban dos vagos conversando y uno le decía al otro te entero que el matrimonio en la esquina dice que no puede tener hijos porque la señora es meril no chango el marido es onipotente por eso no pueden no si a la señora no pero de la bajis y de la emperatría a mi me contaba no al vago la no pero de la protesta porque tenía el problema de especulación atroz por eso no yo me le acerco y le digo a ustedes dos son analfabetias ¿sabe por qué no puede tener hijos y matrimonio? porque no quiere porque la señora tome el anticorrosivo para no quede embalsamada es así pero yo tengo que estar en todo entonces me he dado me he inclinado para repararlo al tucumano en todos los errores del idioma que tiene y he hecho un posgrado en Rosario con un amigo mío que en paz descanse Roberto Fontana Rosa y él siempre me decía ustedes los tucumanos tienen mucha personalidad cuando hablan ah sí sí habla como se le canta a las pelotas me decía y encima dicen muchas malas palabras me decía yo le digo sí tenemos una tracalada en realidad gordillo la mala palabra no existe lo que existe es la palabra cargada de mala intención tiene razón por eso existe el dulce de leche mexicano el famoso dulce de ajea ¿ya lo sacaban? yo no lo conocí hasta que veía la novela mexicana con mi mamá porque antes era difícil criarlo a los chicos y mantenerlo quieto porque mi mamá decía que yo en vez de ser hiperativo mi mamá decía ay el chico es interativo vos juro por Dios me decía así y vos sabés que agarrado en mi mamá porque hoy en día los padres tienen el playstation es una gran arma para entretenerlo están 12 horas los chicos en el playstation salen pelotudos pero entretenidos ¿viste? y mi mamá me decía ver la novela yo veía Abrázame Muy Fuerte Amor los ricos también Lloran con Verónica Castro Rosa Salvaje Marimar Mariela del Barrio Topacio Nido de Serpiente Rosalinda yo hacía los pasitos de Rosalinda todo así así me faltó pase puto no va a creer ¿no? y vos sabés que era linda la novela mexicana porque es fácil de entender el vago él tiene guita y tiene una mansión y ella es pobre y es empleada doméstica de la mansión y se enamoran entonces el vago cuando entra a la casa y dice te amo Hortensia María del Carmen del Valle de los Pirineos y la mina dice ¿por qué está en Peñena? se me dañó tu calor aguto Luis Fernando y ella es pobrecita ella queda renga tuerta ciega mota muda la entierra en viva se tira pedo de color de todo le pasa y cuando va a la pausa ahí se complica para el televidente tucumano porque aparece con un alfajor mexicano y dice a mí me gusta este alfajor 7 porque dentro tú tienes dulce de ajá yo la miro a mi mamá y le digo mamá ya quiero usar alfajor ¿no? y mi mamá me dice papá eso es dulce leche en México no va a querer repetir usted ¿no? chirlo porque mi mamá decía que el chirlo afirma el conocimiento en el niño porque cuando nosotros éramos chicos los padres nos hacían cagar los padres modernos de ahora dicen al chico no hay que pegarle hay que hablarlo hay que mandarlo al psicopedagogo al psicólogo mi viejo se agarraba el cinto y me decía ya vamos a sacar al psicólogo yo sigue echando la pelota vos hace de cuenta que yo le metía 300 sesiones con Simon Freud en vivo y en directo me dejaba madurez intelectual en 7 segundos ¿y por qué cuando íbamos a una fiesta nos portábamos bien como señorito inglés? porque mi papá en la puerta de la fiesta lo agarraba a todos los hermanos y me decía a mí vos vení me decía vos vení porque no me sabía el nombre no le calentaba tampoco vos vení llega yo era tu hermano a vos te cuasi quedaba me decía y yo lo cuidaba gratis toda la noche mi hermano y mi mamá era una perfecta aliada de mi papá que me preparaba psicológicamente desde la casa mi mamá me peinaba y me echaba limón en la angola y si me caía una gotita de limón al ojo ¿qué me decía la mamá con sus dulces palabras? cágate hacete hombre y mientras me peinaba me decía escuchame una cosa mocoso, delicado vos me ibas a comer a la casa de tu tía pocha come lo que haiga no me hagas pasapagura entonces íbamos a la casa de la tía pocha lo primero que hacía yo cuando hacía el primer bocor decía mamá no me gusta la comida y mi mamá se paró decía bueno papá pocha disculpá ¿lo puedo sacar un segundito al patio al chico? ¿qué es el patio mamá? juguete papá vení tuve a mostrar me decía salíamos al patio y mi mamá era como Batman habito que cuando se cambia de traje cambia la voz y yo le decía ¿y los juguetes? te voy a matar hijo de puta es que no me gusta es que no me gusta la comida la tía decía ayaka va come yaka yo quería empezar a llorar para que no me peguen y mi mamá me cortaba el llanto con una sola palabra tres sílabas T-C-T el T-C-T de mi mamá el kajate entre labios es más me lo acompañaba de una frase en japonés me decía que era cállate que te voy a hacer caga y voy a llorar con razón y para desahogarse me metí una chuchada cortita del hopo al son de me agarraba del brazo y me metía de nuevo y ella entraba como si nada como si fuera Susana Jiménez acá no pasó nada y yo entré en un estado patético hopo parado de la chuchada y el limón me quedaba punk ojo lloroso remeriao de la samarriada de la mano de mi vieja arrastrando las patas y el famoso y mi tía pocha decía ¿qué le ha pasado al chiquito? te he emocionado pocha fuerte el aplauso para los padres que no hacían caga el homenaje pero volviendo al tema del dulce leche mexicano yo le quiero pedir disculpa pública a Bernardo Racedo Aragón que el pobre está haciendo todo por el turismo y yo no lo estoy ayudando porque esas diferencias idiomáticas que tenemos con los turistas nos complican el otro día viene un gancho y me dice oficial de la policía ¿usted me podría decir cómo tengo que hacer para cogerme un taxi? y meter porque hay un escape claro a nosotros se nos complica con ello y yo con los porteños no tengo mucho feeling tampoco viene un porteño el otro día y me dice ya sé papá ¿cómo está? ¿dónde queda la orcomolle? allá en el río de laaca compadre viene otro porteño y me dice disculpe oficial la bombilla ¿qué es? es un shopping anda tranquilo mételo por ahí ¿entendés? o sea no tengo onda lo que lo pago y tengo un millón de amigos en la bombilla y le digo ahí va un paloma y vos sabés que me pasó también cuando estaba haciendo guardia en una panadería y entra un mexicano y estaba el panadero pocas pulgas y entra el mexicano y dice ¿cómo estás Johnny? ¿me podés vender esa masita con dulce de ajá ajá? y el panadero le dice ¿qué te venía si el chapulín colorado acá? ya pirada antes que te metas un ancazo y te dejes jugándola generala con la muela tuya ah pire pire papá pire ¿qué pasa? el mexicano no sabe lo que pire el mexicano no sabe lo que ancazo bobina no sabe lo que sí sabe es que el tucumano está caliente ¿y cómo saben los extranjeros a Tucumán cuando un tucumano se enoja? porque el tucumano se enoja con el cuerpo se enoja encrespándose como una cobra frunciendo el ceño e inmovilizando el labio de arriba el tucumano al inmovilizar el labio de arriba no vocaliza habla con el de abajo nada más mueve el labio de abajo un tucumano enojado no se le entiende lo que habla para los extranjeros pero los tucumanos sí le entendemos yo ahora lo voy a hacer un tucumano enojado y ustedes van a entender lo que yo digo pero si hay algún extranjero al tucumano no lo va a entender porque es un dialecto único escuchen bien un tucumano enojado es así es así ¿entendés? es fácil es más los tucumanos tenemos una característica de inventar malas palabras a mí Roberto Fontana Rosa me decía usted los tucumanos han hecho una palabra religiosa la han convertido en mala palabra ¿cuál? Acción Católica Argentina ACA ustedes no pueden decir me voy a rezar al ACA porque no pega sale fuera de contexto ¿entendés? entonces ACA en Tucumán tiene razón una mala palabra pero comodín ACA significa romper mi mamá siempre me decía hacerlo ACA la dono tocó así ACA la cabeza significa ignorancia mi papá siempre me decía que bueno yo tenía ACA la cabeza y todo ACA en Tucumán significa lejanía el río del ACA como recién le decía ACA significa ebriedad ya está macho estoy a tal ACA significa avaricia no me quiero y prestar 10 pesos te paso de ACA este significa miedo ¿te has bañado en ACA que no? significa embarazo la gordita este está tal ACA que no? significa estoy en desacuerdo con vos no comparto tu punto de vista con mi ACA significa mala calidad yo no me pones ACA mamá ¿no? y la más usada de todas es como infidelidad utilizar en Tucumán un 80% en práctica en un 20% en teoría se ve que por acá por la zona del teatro me conocen cuando iba llegando me dice Rambo ¿por qué? te hacen ACA y seguir luchando sigo caminando y el bigote aguirre que el iluminador me dice ¿cómo anda piñata? le digo ¿por qué me dice piñata? ¿quién no ve y que se amontona pasete ACA compadre? traducido al castellano no tiene traducción ¿por qué? cuando te hacen ACA te hacen ACA y cha no hay forma señores muchas gracias muchas gracias bueno los tucumanos tenemos muchas cosas positivas y una de las positivas es el glamour francés que hemos heredado de nuestros antepasados franceses si ustedes observan y escuchan Francia habla francés en Canadá la mitad habla francés y acá en Tucumán la mayoría somos bilingües hablamos castellano y francés si ustedes van al parque 9 de julio la mayoría de los jardineros hablan francés el otro día estaban dos jardineros en el parque 9 de julio al frente un arbolito medio crecido y un jardinero le decía al otro en francés ¿eh? ¿qué podés por favor? y el otro le contestaba no sé ya guafé ya guí ya guí y lo mejor que tenemos los tucumanos es la gastronomía la gastronomía yo me ido a Buenos Aires hace poco y le sufrí a la gastronomía porque vos te sentás en un bar en Buenos Aires y le decís al mozo mozo disculpame ¿puedes traer un café con leche con dos tortillas? tortilla de papa te va a hacer mal con café con leche ellos no saben lo que es una tortilla bollita una cuadradita altita la cuadradita altita es la mejor de todas porque vos la dividís entre ellas y como que le echo la guita al panadero es genial salí con culpa de la panadería es más yo voy a una panadería en Buenos Aires y le digo disculpame ¿puedes dar un bollo? sí, cómo no y hace así yo digo menos mal que le pedí bollo no le pedí rosquete yo pedí a Panchu que pese a la esternera mi linda manzana chilate y me decían no, esa falopa no llegó acá y le digo no vos pasas más paura vos pedí lo que haiga me siento en un bar veo un cartelito y decía sándwich milanesa 275 pesos a la mierda debe ser 10 ya pao me acerco ahorita a la barra y le digo disculpame ¿puedes hacer el sándwich milanesa que hice ahí? ¿cómo te lo hago? te lo caliento ¿qué te dicen madre faka? me dice si acá lo tengo heladera puerta vidrio el sándwich milanesa envuelta en papel fila adentro y le digo eso ya falleció papá me dice no, toma me dice me lo pone chaco vos no tenés idea de lo que es un sándwich milanesa ¿cómo lo va a hacer? envuelto en papel fil con pan francés el francés tiene corteza se te clara el paladar te va a sangrar la jeta anda latima una semana es horrible la lechuga la pone incompleta hasta tierra debe tener eso le digo ¿qué haces vos cuando salís del boliche lo primero del baile del boliche ¿qué haces? yo me voy a desayunar eso es maricón compadre nosotros en Tucumán salimos del boliche nos clavamos un sándwich milanesa porque el sándwich milanesa a las 4 o 5 de la mañana actúa como un ribotril que te hace dormir hasta las 3 de la tarde es mapa el tucumán no es un ritual compro un sándwich milanesa vos lo compras calentito artesanal hecho a la vista vos vas llegando ese que ojito de lata que es toda una mugre no te calienta ni bromatología ni la ISO 9002 vas llegando y el bagu ya está harto esa hora de hacer sándwich y te prepia cuando vas llegando vos le decís hola ¿qué pasa? ¿qué me podés hacer un sándwichito milanesa? ¿cómo? me cago en el pino tiene estas 2 uñas de 4 centímetros cada una agarra una milanesa al mosquero para ese cajón de uva la tira en un aceite color marrón caoba que está hirviendo hace 14 días está tan caliente el aceite que la milanesa rebota cruda y queda levitando en el aire hecha el bagu agarra un pan sándwichero inexistente en otra latitud es que una mezcla del Viena con el Francio un espectáculo lo abre con la uña no más si habito lo deja estilo mariposa la casa la milanesa en el aire y ahí viene el proceso de centrifugado de aceite la milanesa ¿qué hace el bagu? ¿lo pone un aparato? ¿no te lo sacó en la jeta? ¿o te hace así? pero no hay que malinterprete esa lluvia de aceite que le cae al cliente una bendición calchaquí de Aguita porque el bagu te dice unas palabras en quichua te dice ¿cómo la querí? ¿cómo la querí? y vos le tenés que decir hace mela completa el bagu entiende le echa sabor a mayonesa a lechuga a tomate cuando pone la última rodajita de tomate te mira a los ojos se para la tierra deja de rotar sobre su eje y te hace una de las preguntas más importantes de la humanidad ¿qué le ve? ¿é picante? y todos los tucumanos hacemos la misma pregunta boluda siempre que es muy picante y el bagu te odia ¿y cómo sabe que te odia? por la mirada porque con la mirada vos sentís que te está diciendo ¿qué te cagas para echar el picante puto? y con la boca te dice no es bien suavecito amigo y vos le decís no echar poquitito si poquitito ya has cagado poquitito el bagu agarra una cucharada sopera de un kikirimichi rojo mezcla de abeja africana y ácido muriático le mete dos cucharadas sopera una te parece mucho y en la segunda vos tenés ganas de decirle pero ya has cagado agarra te lo corta en diagonal te lo pone al sándwich y se queda mirándote fijo que le haga el primer bocado delante de él te lo bueno levanta el sándwich y está rojo parece que le han pintado los labios lo mordé y te agarra un espasmo bronquial alérgico o más conocido como el ardor cogote hoyo directo así el bagu abre el paraguí dice aquí el sándwich picante comeré lo mira su coéquipe le dice eh que tal el cañacapi este que no fuerte un aplauso para el sándwich señores muchas gracias